Saludos, que tal mi gente, bien dentro de tu canal, suscríbete, da like. En Santo Domingo, miembros de la Policía Nacional, adscrito al Departamento de Investigaciones Criminales y Delitos Contra la Propiedad, apresaron a un hombre acusado de acertar a una mujer de 71 años el pasado domingo 19 de junio. Se trata del nacional haitiano Jesús Alberto Luis, alias El Comando, ha acusado de acertar a la señora Zulema Elcilia Abreu González y despojarla de su teléfono móvil. El hombre supuestamente tiró al piso a la señora cuya acción quedó captada en una cámara de video de vigilancia y yo no sé por qué dicen supuestamente si en el video se ve cuando le dio el detrayón. El comando será sometido a la justicia en las próximas horas para los fines correspondientes. La visita de la señora Elcilia Abreu González, quien el pasado día 19 fue víctima de un asalto, el cual quedó captado en un video que se viralizó en las redes sociales. Gracias a eso, la Policía Nacional ya tiene bajo arresto al responsable de esta agresión, que es doblemente castigada por tratarse de una dama, por tratarse ya de la edad. Nosotros, exactamente. Yo le doy seguimiento a usted durante muchísimos años y tuve la fe de que usted me iba a ayudar a resolver mi problema. Y aquí estoy. Y le doy muchísimas gracias. También quiero dar las gracias al director de la policía por la eficiencia que ha tenido para resolverme este caso. Gracias, Puente, que ya tenemos a la persona detenida. Ahora nuestro objetivo es recuperar su teléfono celular, someter a este desaprensivo a la justicia y que allí pague por este hecho. Muchas gracias. Por otro lado, vamos a tratar de leer este reporte aquí, que parece que lo escribió un niño de 7 años. Porque tengo un rato tratando de cifrar alguna palabra aquí y parece que yo no sé a quién diablos que ponen a escribir. La educación dominicana, ¿tá dónde? Un hombre que usurpó la identidad del lanzador de grandes ligas, Edinson Volquez, es acusado de tratar de realizar un retiro por la suma de 10 millones de pesos con documentación falsa. Se trata del nombrado Junior Raimundo Peña Ramírez, de 27 años, a quien el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional le dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal. De acuerdo con la Policía Nacional, el individuo se presentó a una entidad bancaria ubicada en el Distrito Nacional, según consta el reporte del caso. El prevenido se presentó a la sucursal bancaria con documentación falsa a nombre de Volquez más una copia de una cédula de la señora Pura Rijo Osuna, autorización del dinero de fondo de la mencionada suma, un contrato de venta de inmueble y una solicitud. Tras el hecho, el acusado fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por agentes adscrito al Departamento de Investigaciones y de Falsificaciones. El ladronazo ese estaba actuando como que él compró un inmueble ubicado en el lugar donde él lo compró supuestamente en Boca Chica. El imputado, al ser interrogado, alegó que fue contactado por una mujer, la cual también localizó otras tres que se encargaron de hacer todo el proceso, quienes prometieron pagarle la suma de 200 mil pesos para que usurpe dicha identidad y retire el monto citado del banco. Y este pendejazo, haciéndose ahora, que no, que fue una mujer, que pendejo, usted sabía lo que estaba haciendo, coño, que lo que está privándosela ahí, que no, que fue otra gente el culpable. No, usted sabía. Ladronazo del diablo, coño. Por otro lado, el merenguero típico Giovanni Polanco denunció este viernes que les robaron equipos de música, documentos, entre otras cosas, en el interior de su vehículo, que estaba estacionado en las afueras del parqueo de un gimnasio donde él entrena. Polanco hizo un llamado al presidente Luis Abinader y a las autoridades a brindar seguridad ciudadana a la población con el objetivo de que eviten este tipo de situaciones. Oigan un audio aquí de Giovanni Polanco. Hola, mi gente, Giovanni Polanco en este lado. En esta ocasión es para decirle que anoche estaba yo en gimnasio y cuando llegué estaba afuera, me parqué afuera en la calle. Cuando termino, que vengo de allá para atrás, encuentro este cristal desbaratado, todos señores. Se metieron, miren, todavía tengo aquí pedacitos de cristal. Se metieron, me llevan el acordeón, el bulto que yo tengo ahí con perfume, todos los documentos míos y se lo llevaron. Así que, esto es increíble, increíble, señor. Gracias a Dios no me pasó nada, que eso es lo importante, los materiales, eso acaba ya. Pero sí queremos decirle a las autoridades que los ciudadanos estamos asustados, estamos preocupados porque salimos por ahí mirando para todos los lados, a ver si nos van a atracar. Necesitamos que el presidente nos proteja, cuide a su gente, cuídenos. Nosotros ponemos a nuestra parte también, pero necesitamos ayuda. Si también, mi fan o mis seguidores, si saben algo por ahí, todo eso que se me ha tardío, por favor me lo hacen saber por ahí o pueden llamar al 809-426-0236. Así que, nada, gracias a la gente de Asuntos Internos, que por lo menos encontré la cartera con los documentos muy importantes. Así que ya. En la Alta Gracia, tras la muerte del bombero voluntario Frank Alberti Castillo, quien recibió quemaduras en el 30% de su cuerpo durante un incendio ocurrido en el Comercial Santana, ubicado en Higüey, el Consejo de Regidores declarará tres días de duelo municipal. La víctima sufrió quemaduras de segundo grado en algunas partes de su cuerpo. Tras inhalar humo, sus pulmones se vieron gravemente afectados. El siniestro tuvo lugar pasadas las 8 de la mañana y logró ser sofocado 10 horas más tarde. Sus restos serán velados en la funeraria Ávila de esa demarcación. Su deceso ocurrió en la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora. Tras ser conducido de este higüey, cabe mencionar que tres bomberos perdieron la vida el pasado octubre tras quedar atrapados en el interior de una tienda en La Vega cuando intentaban sofocar un enorme incendio. En La Romana, una mujer perdió la vida tras ser atropellada por el conductor de un motor en un hecho registrado en la carretera que conduce a la ciudad del Ceibo con el municipio de Guaymate. Y no es el caso donde estaba el loco calibrando que se llevó a la señora de 59 años. Esto es una señora de 70 años. Se trata de Ángela Filomena Pie, de 70 años de edad, embestida por Carlos Forchue de La Paz, de 18 años de edad. Hasta el momento se desconoce si el conductor del motor se encuentra preso. Cabe mencionar que otro hecho lamentable tuvo lugar la noche del pasado martes en cuyo accidente quedó muerta la señora Benita Quesada, de 59 años en el sector Villa Pereira de La Romana. Por el maldito loco ese que estaba calibrando, ahí que ustedes lo vieron en un video. La señora estaba cruzando la calle y se la llevó, y hasta ahí quedó, y después viene la mamá a defenderlo. En Santiago, residentes del barrio Los Solares de Pastor, Bellavista, le dieron una tremenda golpiza y amarraron con alambre a un atracador quien fue sorprendido infraganti cuando intentaba robar en una casa del referido sector. El antisocial fue identificado con el nombre de Joan de la Rosa Bello, de 27 años de edad, detenido por miembros de la policía en el lugar del hecho. Tras ser alertado mediante una llamada del 911, el detenido fue trasladado al centro médico Bellavista tras presentar laceraciones en el cráneo, mano izquierda y golpes contusos en distintas partes del cuerpo. Y la gente se jarta. Yo no apoyo la violencia ni nada de eso, pero a veces hay que coger y darle su cariñito todo desgraciado. Si la policía no quiere hacer nada con ellos, bueno, pues resuelvan la gente. Yo no estoy diciendo que lo haga, pero tampoco me pongo bravo si lo hacen. ¿Por qué uno se jarta? Estos desgraciados no tienen pena ahí cuando salen a robar, cuando salen a atracar, cuando salen a matar. Entonces, ¿por qué hay que tener pena con ellos? Así mismo. Muy buena. Copien otros sectores. Y vuelvo y repito, yo no estoy apoyando la violencia, pero tenían que darle maduro, coño. Sí mismo. Bueno, Chau.